Ella se mueve cruel, ella se mueve cruel, ella lo bate bien. 8 con 55, ya estamos de regreso aquí en Viva a la Mañana. Ha visto lo que está haciendo el chef Jaime Puente, unos camarones deliciosos. Nos enseñó a hacer una salsa tarta en un 2x3. Vamos a regresar con él ya para el montaje final y que nos dé los últimos consejos y recomendaciones para poder hacer ese platillo. Así que chef, esto se mira espectacular. Continuemos con la receta. Seguimos aquí en Vivendo, donde ya tenemos finalizado nuestro plato, pero yo tengo unos invitados que le van a dar unas palabritas a ustedes, que son los representantes de la marca Electrolux aquí en Guatemala. Nuestra marca está hoy por hoy en Guatemala, en Vivendo de Radiovisión. Pueden encontrar amplia variedad de nuestros productos, desde refrigeradoras, hornos y las planchas empotrables, en donde nuestro chef Jaime ha cocinado el día de hoy todos los platillos del día de hoy. Cuéntame Ana, ¿qué otros artefactos hay? Porque tenemos esta refrigeradora de 40 pies, fabulosa, y veo todo un montón de cosas. Son cosas que todos los televidentes pueden venir a adquirir aquí a Vivendo. Entonces cuéntanos un poquito de todos esos artefactos que tienen aquí. Así es. Las amas de casa y gente que le gusta o especialistas en la cocina pueden adquirir desde un horno microondas con multifunciones y con cuestiones muy especificadas, hornos empotrables, gavetas empotrables, cabas de vino, y una amplia variedad de nuestra marca. Es que entrar a esta tienda es, no les puedo contar qué es esto, es como un niño en dulcería. Yo estoy fascinado con todo lo que se puede conseguir acá. Y ahora, ¿qué te parece si terminamos de montar nuestro plato? ¿Ya está terminado? Excelente. Aquí tenemos ya los camarones enrollados en cocina. Miren qué ricos quedaron. Los vamos a poner aquí. Este plato lo pueden acompañar con unas papitas cocidas. Yo utilicé la marca de ollas Vision que tienen aquí, que son de vidrio, pero se pueden poner en la estufa, se pueden meter al horno, en fin, al microondas, y tienen un montón de funciones. Excelentes para cocinar cualquier cosa. Y acá tenemos terminado nuestro plato. Y con esto, pues, nos despedimos y pasamos al set con ustedes. ¿Qué tal? ¿Se les antoja, chicos, en el set o no? Se antoja y muchísimo. Gracias, Seb, no solo por esta receta, sino por las recomendaciones de todos los electrodomésticos que podemos utilizar y de dónde los podemos conseguir, que es lo más importante. Atención, padres de familia. Tengo una muy buena recomendación para todos los niños. Y es que sí, ahora, para los más grandecitos, les quiero presentar Cofedrine Plus. Hay una opción de juniors para los niños mayores de 4 años para el alivio de los síntomas de la gripe en niños. Ahí lo tienen, entonces, cuando sus hijos tengan resfriado, dolor de garganta y mojitos, ya no se preocupe más. Ahora, para el alivio de esos síntomas de la gripe, usted puede utilizar Cofedrine Plus. Alivia el dolor de cabeza, cuerpo, fiebre y estornudos. Alivia el dolor de garganta y quita los mojitos. Es una práctica tableta masticable con un muy rico sabor. Ahora, busque Cofedrine Plus en su tienda y farmacia favorita. 8.58, sigue avanzando la mañana y seguimos nosotros por acá compartiendo con ustedes temas muy interesantes. Vamos con baños. Muchas gracias, Anitza. Así es, efectivamente, nosotros continuamos con más aquí en Viva la Mañana. Y hablando de temas interesantes, también tenemos invitados que son parte de la familia de Viva la Mañana. Todos los miércoles nos acompaña nuestro querido amigo Kenny Munson. ¿Cómo estás, mi nuevo Bayron? Sí, hombre, el fraco me dice. Bad Frito. Bad Frito, ahí vamos. Felicidades. Ah, muchas gracias. Sano, contento, trabajando duro. Sí, la verdad es que ahí vamos. Y ahora con mucho gusto, de verdad, de ver y me sumo a todas esas personas que también se alegran de ese paso que estás dando con este nuevo proyecto de la Santandería. Porque sos una persona que siempre está trabajando, siempre está innovando y siempre dándonos, siempre diferentes muestras de lo que podemos hacer nosotros en todos estos espacios, Kenny. Que de pronto no sabemos qué hacer en la casa, en la piscina o en diferentes lugares. Entonces, aquí en Viva la Mañana, pues de la mano de esta persona vamos conociendo y vamos aprendiendo diferentes métodos y tendencias de lo que podemos hacer. ¿Qué nos traes hoy? Quiero que se vuelvan sastres de muebles también ustedes. Eso es lo que busco, ¿no? Que, digamos, tomen su espacio, se empoderen, se arriesguen y se atrevan a hablar a través del espacio. Nada me parece más triste que ver estas casas copy-paste, ¿no? Que todos tienen todo de la misma tienda y estoy seguro que por ahí has sentido eso, has visto algo de eso. Entonces, busco que sea muy personal y de eso se trata nuestro proceso. Entonces, les quiero mostrar algunas de las propuestas que traigo con esta línea de muebles, con estas tendencias. Vienen muy fuerte y quiero que las apliquen en su casa también ustedes. Entonces, tengo una notita ahí que nos fuimos a la Expo Mueble a dar una vueltecita para traerles tips y espero que vayamos. Vamos a ver la nota entonces. Hola, apasionados del diseño. Yo soy Kenny Monzón y como todas las semanas mostrándoles nuevas ideas para que mejoren su casa. Y hoy me los traje acá, a Expo Mueble, donde tenemos una propuesta para que ustedes mejoren su casa de detalle en detalle. Vamos a ver esto que yo llamo clásico refrescado. Para mesas de centro, el concepto es mucho más desacartonado. Buscamos mesas que representen el efecto vintage. En este caso, construimos y diseñamos esta mezclando diferentes tipos de maderas guatemaltecas. La caoba, el cedro, el palo blanco y el conacaste tienen parte en esta misma mesa. Y esto es el clásico refrescado. Se refiere a estos muebles de nostalgia que tienen formas como muy tradicionales, pero son mucho más ligeros, son relajados. Los textiles son de tendencia y las formas son muy interesantes. Esta es mi propuesta para el sofá principal. Un sofá inspirado en el Chesterfield. Un sofá inglés de hace muchos años, pero que se refresca en el uso de estos colores. He aligerado las formas para hacerlo mucho más amigable y ajustado al espacio. Y he generado muchas texturas. Los cojines con formas geométricas son de última tendencia. Y las texturas y también las lanas vienen a ser efectos muy cálidos sobre el sofá. Y aquí les tengo otra recomendación. El uso de colores tenues que permiten el ingreso a colores aún más fuertes y las líneas muy bien definidas por técnicas como esta, la de las venas o vivos, permite que el mueble quede muy bien delineado, pero siempre sofisticado y ligero. En el tema de las sillas propongo estas, con formas clásicas, pero reinventadas, con el uso de remaches y diferentes tipos de textiles. Los textiles se combinan de diferentes formas. Algunas en sus espaldas tienen fuerza en el color, mientras que otras en el frontal tienen patrones mucho más interesantes. La elección de las sillas debe ser un tema muy personal y la debemos de pensar dependiendo de los habitantes de la casa. En el tema de comedores hay muchas opciones. Los temas de los circulares van muy bien en esta época. Pero yo he propuesto para esta exposición una mesa cuadrada para ocho personas. Lo interesante de esta forma es que optimiza el espacio y nos permite tener mucho más dinamismo alrededor de ella. Y de esta manera, muy contento, me despido de esta nota. Feliz por toda la gente que nos ha visitado y los invito a ustedes a que vengan acá y que obtengan una asesoría gratis para su casa. Y así tengan tips para seguirla mejorando. Yo los espero por acá con muchísimo deseño. Nos vemos la próxima semana. Bueno, increíble, ¿verdad? ¿Cómo ya empezás con todo esto y empezás muy bien? Y llega gente que ve viva la mañana y eso me emociona. ¿Ah, sí? Saludos a Anitza, a Bayron, a Ale, a Ricardo que no está, pero a todo el mundo y a la producción que les encanta el trabajo que se hace acá. Qué bueno, qué bueno. Y de verdad, ahí en el ExoMueble ya a partir de ayer están ustedes... A partir de ayer hasta el domingo. Hasta el domingo. Las personas que están viendo el programa, que les gusta el segmento de Kenny, que aprenden siempre todos los miércoles con Kenny y quieren conocer a Kenny, quieren tomarse fotos con él, quieren el autógrafo de Kenny, quieren la asesoría. Porque, claro, quieren la asesoría, sí. ¿Quieren la asesoría también? Que se venga y totalmente gratis la asesoría. ¿De qué hora estás ahí? Estoy de 10 de la mañana a 10 de la noche y pueden venir y platicamos de diseño y mejoramos su casa así sin ningún costo por el buen rollo de estar juntos. Entonces, están comprometidos a venir con unos sastres. Sí, no veo. Te traje tu bolsa que te convierte en un sastre de maíz, ya sabes, con todos los implementos para verte sastre. Y además, como... Muchísimas gracias. Tengo un compromiso. Pero, ¿qué incluye eso? A ver, trae el olorcito característico de la sastrería. ¿Qué pasa, Lale? ¿Qué pasa, Lale? ¿Qué pasa, Lale? ¿Qué pasa, el desgraciado? Yo no fui el desgraciado ayer, ¿verdad? Pero, bueno, fui yo porque...